Porque tu salud es lo más importante para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en la ambulancia, servicio de enfermería, laboratorio, rayos X y ultrasonidos. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo. Estos son los Sábados de Salud, en vivo por Estéreo 91. Bien, seguimos en vivo e indirecto a través de Estéreo 91, nuestro número telefónico 715-1111. Y mire usted, no tiene cómo asistir a una cita médica o para realizarse un estudio. Unidad Médica San Gerardo va hasta su hogar, ya que cuenta con el servicio de transporte médico seguro, en compañía de un enfermero, brindándole confort durante el traslado en cómodos automóviles. No importa que la cita sea en otro hospital. Agende su cita llamando al 867-283-8344. 867-283-8344. Preocupándose por su salud, Unidad Médica San Gerardo pone a su disposición 34 especialistas o especialidades médicas. Y más de 90 médicos certificados a su disposición para brindarle una atención integral en nuestras modernas instalaciones. ¿Quiere agendar una consulta con el doctor que necesitas? Llame al 867-719-4766. 867-867-719-4766. Unidad Médica San Gerardo, bienestar y salud a su alcance. Doctor Mayita, estamos por supuesto con el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar. Y un gran invitado, nuestro doctor Abelardo Osuna, cirujano general, especialista en cirugía bariátrica. Así es que, seguimos, porque hay mucho tema, mi estimado doctor Mayita. Así es, Toño. De hecho, ahorita te digo que ya tenemos nuestro club de fans. Ahorita le mando un saludo al doctor Villegas, que nos marcó aquí a la cabina. Creo que es el presidente del club de fans de aquí de Nuevo Laredo, de nuestro programa. Doctor Villegas, saludos ahí que nos está escuchando. Para la gente que nos está escuchando, precisamente, yo creo que ya está, hay muchos pacientes que ya están interesados en irse a valorar contigo, en sacar una cita para ver el problema del tema de obesidad. Quiero decirles que los que quieren sacar cita con el doctor Abelardo Osuna, estamos en San Gerardo Bariatric Center, que se ubica en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la colonia Guerrero. Repito, San Gerardo Bariatric Center, estamos ubicados en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la colonia Guerrero. Los teléfonos para sacar cita con el doctor Abelardo Osuna es el 867-719-4766. Repito el teléfono, 867-719-4766. Este, pues, ahí para que, la verdad que mucha gente, yo sé que después de esto, doctor, vas a tener lleno ahí porque muchos, este, estamos interesados. Yo, de hecho, lo digo a título personal, ahorita lo platicamos afuera del aire. Este, a lo mejor si me ves a mí, yo, bueno, quiero pensar, doctor, que me ves y no me ves con problemas tan, con de obesidad, ¿verdad? Bueno, sin embargo, ya, yo a pesar de que practico taekwondo, pues, yo ya mi sobrepeso que tenía, yo traigo una lesión en la rodilla, traigo una lesión y ya me hice una resonancia. De hecho, Toyito ya sabe que yo soy, hashtag, ayudemos al doctor Maya, la fundación, porque tengo todas las enfermedades sabidas y por haber a mis 35 años. Y mi rodilla me hizo, la tengo destrozada, con muchas lesiones ahí. Y a raíz de que bajo de peso, olvídate, doctor, oye, mejoré bastante mi rodilla y es precisamente esa la importancia de manejar la obesidad de manera adecuada. Y, pues, yo, lo que me estabas comentando fuera del aire, doctor, o sea, que antes los obligaban luego a aumentar de peso para entrar a ciertos programas. A ver, platícame eso, que me dejó muy intrigado eso. Los americanos anteriormente, y bueno, hasta la actualidad, hay ciertas personas que tienen su seguro de gastos médicos mayores en Estados Unidos o su seguro para atención médica. Y las personas encargadas de los programas de obesidad acá en nuestro vecino país nos decían que si la persona no daba el índice adecuado para cirugía, no la sometían a cirugía. A pesar de que tenía altas complicaciones de la diabetes mellitus o complicaciones mayores. Entonces, les decían que tenían que subir 20 o 30 de vidas para poder ser sometidos a cirugía. Con el comentario anterior del primera fase del programa, eso está teniendo la tendencia a desaparición. Obviamente, nosotros estamos operando súper obesidad, que es cuando las personas tienen un índice de masa corporal mayor de 60, 65. Porque son esos específicamente en centros especiales para ese tipo de tamaño de personas. Las personas lo ven frecuentemente en la televisión que aparecen dando información y son personas que se preparan durante un año, un año y medio, esperando su cirugía tan esperada. No estamos hablando de ese tipo de personas. Esas personas ya tienen una súper obesidad y entonces tienen que ser sometidas a cirugía para poder tener una calidad de vida adecuada. Me refiero a las personas que están entre 35 y 40% de índice de masa corporal y llegan a pedir por medio de los seguros de gastos médicos la cirugía en los Estados Unidos y las hacen subir de peso para poderse someter a cirugía. Me quedé sorprendido con ese dato. No es conveniente y muchas de ellas ya vienen acá a México y eso, una forma de rechazo del programa es ese. Las técnicas actuales que estamos utilizando nosotros en San Gerardo Bariatric Center y en el Hospital San Gerardo, con respecto a los mejores aparatos de cauterización, mejores aparatos de óptica para la hora de estar operando, no tener problemas desde el punto de vista de visión. Las técnicas de las televisiones actuales HD y todo lo que tenemos en los contenidos visuales actualmente en nuestras televisiones hace que nosotros veamos pasitos muy pequeños y los veamos más grandes. Veamos la forma donde no hay daño, el límite de los órganos se respeta perfectamente cuando se está cauterizando porque se ve perfectamente en la televisión lo que estamos haciendo. Entonces, ese tipo de cosas eran de lo que tenían miedo ellos cometer ese tipo de errores en personas que no tenían un índice alto y ser sometidos a una demanda en aquel tiempo. En la actualidad ya con estos nuevos métodos de video y de la paroscopía y nuevos métodos de cauterización y todo, nosotros disminuimos el riesgo de complicaciones en cirugía, de tal forma que las personas salen de cirugía al día siguiente o dos días después de cirugía sin ningún problema. Sí, de hecho yo lo veo, como bien sabes, ahí me encargo luego de pasar visita a los pacientes ahí en San Gerardo y yo lo veo como efectivamente se operan, paso al día siguiente a verlos y con mínimas molestias, claro. Si hay algunas molestias, obviamente no deja ser un procedimiento, sin embargo, o sea, les va muy bien. Y precisamente estos procedimientos lo que quiero platicar, doctor, la gente que nos está escuchando, yo sé que como me dijiste hace rato, existe el bypass y la manga gástrica. ¿Cuál es la diferencia y por qué unos pacientes son candidatos a bypass y otros a manga gástrica? Sí, la manga gástrica específicamente es un proceso restrictivo en el cual uno, la viscera gástrica ya estudiada, hacemos, tiene forma ovoidea y retiramos aproximadamente el 85% del estómago a través de un sistema de grapeo y un sistema de reforzamiento con sutura. Entonces, es lo que la gente llama en otras ciudades manga reforzada, digamos. Eso lo hacemos todos los cirujanos en la ciudad. ¿Por qué? Porque es parte de la técnica, no es algo que venda, es algo que es parte de la técnica. ¿Para qué? Para que la persona, por ejemplo, tenemos muchas personas que teníamos operados de manga y habían bajado 45 kilogramos y ya estaban en su peso ideal. Y ahora que estuvimos todos dentro de la pandemia en casa o que nos decían teníamos que estar 14 o 15 días en casa sin movernos o sin poder estar al exterior, estábamos en casa comiendo alimentos cada, en lugar de cada 8 horas estábamos comiendo cada 4 horas. Entonces, todos subimos un poquito de peso en ese tiempo. Las personas que estaban operadas de manga, que era un proceso restrictivo, tuvieron un poquito más de repunte en la toma del peso. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ahora, lo que estamos haciendo con las personas de manga que subieron de peso durante la pandemia es no someterlos a una nueva cirugía, sino meterlos de nuevo al sistema de nutrición para volver a regular sus ingresos de carbohidratos, proteínas, grasas, y que la persona entre al programa de ejercicio que comentamos y la persona vuelve a bajar esos 4 o 5 kilos que obtuvo durante la pandemia y eso así era. Tenemos pacientes incluso operados de bypass en los cuales subieron de peso y esos también tienen que retomar de nuevo la dieta. ¿Y cómo es una forma? Cuando sale uno de la cirugía, nuestro nutriólogo nos dice que tenemos que tomar pequeñas cantidades durante 5 o 6 veces después de cirugía y eso nos hace que nuestro metabolismo vaya ajustándose perfectamente hasta que pasan las 5 o 6 semanas y la persona empieza con un ajuste normal de sus dietas. Actualmente, si la persona operada hace 5 o 6 años había subido de peso y retoma de nuevo y ya tenía un bypass previo, la persona vuelve a bajar de peso. No tiene que ser sometida a una reexploración del bypass o a ver qué me hace porque yo estoy operada de bypass y subí de peso de nuevo. Eso ya no lo hacemos sino lo hacemos con sistema de nutrición a menos de que si veamos que el switch que ella tiene tenga algún problema o él que lo tenga algún problema. Entonces, trabajamos exactamente haciendo una extensión del bypass de la asa de absorción o en el caso de manga haciendo lo que la gente anteriormente llamaba remanga. Pero el paciente que es un proceso restrictivo como manga y sube de peso demasiado, tiene que ser candidato a hacerse un bypass en lugar de hacerse una remanga de nuevo o un recorte de lo que creció del estómago. Eso es lo que pasa con la manga porque es un proceso restrictivo. Puede dilatar de nuevo su estómago si la persona no se somete a una dieta adecuada a los 5 o 6 años de operada. Es que doctor, la plática se va enlazando solita y la literatura médica ahí está y los conocimientos ahí están. Es lo que decíamos, la obesidad es una enfermedad crónica. Para la gente que nos está escuchando que a lo mejor haya sido operada inclusive, porque aquí en la zona ya hay mucha gente operada, entiendan, la operación va a ayudar, pero no te va a cambiar la bioquímica que tiene eso en tu cuerpo por lo que te llevó a la obesidad. Que es lo que a veces necesitamos entender los pacientes y muchas veces los médicos también debemos de entenderlo. La bioquímica ahí va a seguir, el paciente si no continúa un tratamiento como dieta, ejercicio, como tú bien lo dices, es muy probable que pueda en algún momento volver a aumentar de peso porque su bioquímica ahí está. Es como la gente que dice, oye, todo el día se la pasa comiendo, no hace nada de ejercicio y no aumenta de peso, siempre está delgado. Es importante lo del metabolismo y eso nos pasa con algunos pacientes que tenemos operados y nunca más volvieron a retomar peso. Y eso es en la mayor parte, digamos, del 100% de las mangas que operamos, un 80% siempre se queda delgado, 85%. Pero a algunos otros de manga, a los 7, 8 años, cambian de lugar de vivienda, cambian de hábitos alimenticios. Tenemos pacientes operados difícilmente, a veces tenemos pacientes operados que trabajan en oficina. En la oficina hay reuniones matutinas a la hora del lonche o a la hora del almuerzo. A la, donde, ¿qué trajiste tú y qué trajiste tú y qué trajiste tú de comer y todo? Pues vamos a probar un poquito de cada cosa y entonces todos ahí alcanzamos a comer diferentes cosas durante el día y a veces no va dentro de las personas que ya están operadas, no va dentro de la dieta. Y es muy difícil irse a esconder al otro cuarto cuando, cuando es muy difícil para las personas que tenemos en un trabajo donde normalmente no puedes salir a un restaurante a comer, no puedes salir a tu casa a hacer tu dieta adecuada, entonces comen en la oficina y a veces eso hace que las personas también tengan diferentes comidas que no están adecuadas para ella y las personas no suben un poquito de peso. Pero eso no es la generalidad. La persona que tiene la cirugía de manga baja en forma adecuada y normalmente si la persona tenía 35, 40 kilos por encima de ella y pesaba 120 kilos, baja perfectamente a los 60 kilos, a los 70 kilos y mantiene esos 70 kilos durante mucho tiempo. No, y les cambia la vida, doctor. Les cambia, o sea, la verdad es que es increíble todo. Obviamente el bajar de peso, bueno, tú lo puedes ver por lo estético, o muchos pacientes lo pueden ver por lo estético, ok, bajé de peso, pero lo que vemos los médicos no es tanto lo estético, lo que vemos los médicos, te estoy evitando un infarto, te estoy evitando enfermedades cerebrovasculares, te estoy evitando diabetes, te estoy evitando hipertensión arterial, te estoy evitando enfermedades de hígado grado, o sea, todo lo que logramos al bajar de peso, eso es en cuanto a lo clínico y lo otro en cuanto a efectivamente ese paciente mejora su problema de rodillas, mejora su problema de columna, mejora su estado de ánimo, o sea, lo psicológico, o sea, le cambia totalmente la vida, doctor. Sí, realmente eso es algo bien importante y de nuevo retomándote, René, lo de las diferencias entre manga y bypass, la manga es un proceso restrictivo, el cual se quita el 85% del estómago y nos ayuda a que con ese pequeño estómago nosotros bajemos perfectamente de peso, pero el bypass es para las personas que tienen un peso más alto, o que tienen diabetes, o que tienen hipertensión, o que tienen insuficiencia cardíaca, y este procedimiento se hace como si fuera una manga pequeña, se hace un reservorio gástrico pequeño, se deja su estómago, no se extrae como en el caso de la manga, y la persona se le conecta un intestino, y ese intestino, normalmente en el intestino delgado mide 4, 4 metros y medio, 5 metros en otras personas que son más gorditos, y entonces ese metro y medio, o 2 metros que nosotros damos de distancia en el bypass, el alimento entra directamente hasta dentro de 2 metros, entonces la persona en ese metro y medio, 2 metros que tiene de bypass, no se absorben las grasas, no se absorben los azúcares, de tal forma que la persona baja de peso por el mismo proceso. ¿Qué es lo que pasa? Aunque le tocara una pandemia a la persona operada de bypass, o le tocara estar encerrada mucho tiempo en casa, o le tocara trabajar en lugares donde se consume mucha cantidad de grasas, o se contumen mucha cantidad de hidrocarburos, perdón, de azúcares, entonces las personas aumentan de peso, pero el bypass hace que como quiera bajen, o que como quiera mantengan su peso en forma adecuada. Esa es la diferencia entre una y otra. Mucha gente ya te dice definitivamente yo no quiero someterme a dieta durante 5 o 6 años, por el caso de la manga, y piden que hagamos bypass. Entonces, eso es algo que ha ayudado mucho a las personas que sí están con un sobrepeso excesivo. Así es, doctor. La verdad, y fíjate que bien explicado la diferencia entre uno y otro procedimiento, yo creo que es muy importante para los médicos de primer nivel, llámese médico general o médico familiar, el saber identificar adecuadamente, o sea, el paciente desde que llega al consultorio, vuelvo a repetir, la obesidad es una enfermedad. El paciente puede ir a tu consultorio a lo mejor por un cuadro diarreico, una gripa, o puede ir a lo mejor por otro tipo de problemas de salud, pero si tú estás viendo que dentro de la historia clínica que se está haciendo, entre las características, estás viendo que el paciente tiene un problema de obesidad, o si vas mucho más allá, como lo platicábamos con la clasificación de Edmond Thomas, si te está dando cuenta que ya tiene una glucosa alterada en ayuno, que es un paciente que ya tiene elevación de colesterol, triglicéridos, es un paciente que ya su presión arterial ya se está elevando, es un paciente que, vuelvo a repetir, camina, se cansa, se fatiga, le falta el aire cuando sube las escaleras, que juega a fútbol, le dice, no, es que ya estoy grande, ¿no? A veces el problema también es precisamente lo de la obesidad y el sobrepeso. Entonces, deberíamos de canalizarlos adecuadamente, iniciar tratamiento, y pues, como vuelvo a repetir, ver si es una opción en estos pacientes, enviarlos ahí y pues mándenlos con el doctor. Te estoy aventando ahí toda la propaganda, doctor. Pero sí es importante que los médicos de primer nivel entendamos eso para poder decirle al paciente que, independientemente de que vi nosotros por una consulta, a lo mejor de un cuadro gripal o un cuadro diarreico, usted tiene un problema de obesidad y eso es una enfermedad. O sea, no puedes poner en tu nota, paciente, no sé, o por ejemplo, adulto sano, cuando estás dando cuenta que tiene obesidad, es una enfermedad, no está sano el paciente, entiéndalo. El estar obeso no es estar sano, es una enfermedad. Sí. Sí, y bueno, las personas han tenido mucha ayuda con este tipo de nuevos procedimientos y en la actualidad con todas las técnicas actuales que tenemos nosotros en nuestro hospital que está en vía de la certificación. Tenemos unidades de terapia intensiva, tenemos banco de sangre. Nuestros quirófanos son los más amplios y más grandes de la ciudad y muy bien alimentados con sistemas de iluminación perfecta, sistemas de video de lo más actual, sistemas de cauterización, lo que la gente llama las cirugías de tipo láser, las hacemos, las cirugías laparoscópicas en forma más correcta, más adecuada, con las técnicas más modernas y con más seguridad para nuestros pacientes. Entonces, en la clínica de San Gerardo estamos haciendo bien este tipo de cirugías sin ninguna alteración y estamos adquiriendo un hospital en vía de certificación en forma muy adecuada. Sí, de hecho, como tú bien lo dices, el hospital crece bastante. Yo siempre he dicho que es importante crecer en infraestructura, pero también es importante crecer en calidad, en enseñanza de nuestro personal y tú lo sabes que estamos comprometidos ahí siempre con la enseñanza de todo nuestro personal. Y el hospital, pues yo creo que tú fuiste uno de los pilares, doctor. Yo creo que tú estabas ahí poniendo las piedras cuando se estaba construyendo el hospital. Cuando llegamos, tú llegaste antes que yo estaba, pues no tiene las dimensiones que tiene ahorita y gracias a la buena administración que hemos tenido, gracias a los médicos como tú y muchos médicos que tuvieron fe en este proyecto, pues ha ido creciendo y efectivamente contamos con los mejores equipos en cuanto a diagnóstico, en cuanto a quirúrgicos, en nuestras salas de urgencias muy bien equipadas. La verdad es que nuestra terapia intensiva, que ya próximamente se va a ampliar, la verdad que estamos innovando constantemente. Ahorita, pues lo que tenemos ahí en quirófano, que ya tenemos ahí para nuestros expedientes electrónicos, pues obviamente eso ayuda bastante a que todo salga mejor y a que nuestros pacientes que nos están escuchando, pues tengan una mejor atención por parte de nosotros. Sí, sí, doctor. Y sí, realmente sí se escucha muy bien, muy buenos comentarios de todos los médicos que están trabajando en nuestro hospital y casi la mayor parte con una buena experiencia y algunos de los que obtuvimos experiencia clínica en la vida y experiencia en los hospitales públicos que ahora estamos en los hospitales privados dedicados al 100%, esa vida que vivimos en los hospitales públicos nos ha dejado una gran experiencia. Pues tú te la pasas metido todo el día operando. Yo no sé cómo le haces, la verdad, cuando tengo el privilegio ahí de conocer parte de tu familia, la verdad es que te han aguantado todo el día trabajando. O sea, el doctor Osona no descansa, tienes quirófano lleno, y no solamente en el San Jero, sino también como tú dices en otros hospitales, pues la verdad es que te han aguantado, doctor. Sí, sí, realmente sí, y ahorita pues logramos de estar muy bien en familia y pues logro de dar una felicitación pública a mi esposa que cumpleaños de semana que entra. Ah, no, yo la conozco, felicidades. Y Ana María González de Osuna y pues es la madre de mis hijos. Estamos en estos días por cumpleaños. Conozco también a tu hijo, un chaparrito que anda por ahí en el hospital. No, hombre, no, si conociera al hijo del doctor Osona es un, creo que está más grande que todo. Ya mide dos metros, sí. No, hombre, y anda muy bien, está él estudiando ya su cuarto año de su carrera y va a terminar el colegio y ya va a entrar posiblemente en medicina en los años siguientes. Oye, ya cuando te veo con él, te digo, oye, te mandaron con la bendición, doctor. Te mandaron con tu bendición. Oye, doctor, pues la verdad es que es una plática muy amena. O sea, ¿quién conforma San Gerardo Bariatric Center? Porque ahorita, fíjate que me estaba escuchando eso, que tienes un equipo también con nutrición. ¿Quiénes conforman todo lo que es San Gerardo Bariatric Center para la gente que nos está escuchando? Sí, mira, tenemos una nutrióloga que tiene muchos años de experiencia que se llama Anel, Anel Mejía. Tenemos otro nutriólogo que se llama Luis Andrade. Está nuestro equipo de radiodiagnóstico, los doctores que nos conforman. Está nuestro equipo de cardiología, el doctor Peña, el doctor Galindo, el doctor de medicina interna Tello. Y está el laboratorio, por supuesto, y están los cirujanos que conformamos el centro. Y no solo de cirugía, sino el centro, existen algunos procedimientos como el balón gástrico, existen algunos procedimientos que se hacen por viendoscópica. Entonces, son procedimientos que también tenemos dentro de la clínica. Aquí estuvo el doctor Armenta. Hace poco que vino el maestro Armenta, me puso nervioso con sus ojos azules de color. Le decía al doctor, nada más se reía, le digo, me perdí en tus ojos azules, doctor. Sí, también es parte de nuestro equipo y estamos coordinados muy bien por un sistema de enfermería que nos encarga de todas nuestras citas en forma correcta. Actualmente, el único detalle que tenemos es por órdenes de restricción de la pandemia. Algunos de nuestros pacientes se quedan esperando un poquito entre cita y cita o entre espacio de consultorio o de consulta. Y espacio de consulta se quedan esperando un poquito para poder entrar a consulta. Y ese es el único detalle que va a ser una corrección en el momento que desaparezcan todas estas restricciones de la pandemia, pero estamos atendiendo en muy forma muy adecuada. Entonces, el centro bariátrico lo conforman los nutriólogos, los químicos, los internistas, los médicos generales que nos ayudan en todo, los médicos familiares que nos ayudan también en todo. Incluso cuando nosotros llegamos a tener algún paciente de cirugía y tuvo algún problema en el hospital, hay siempre un médico de guardia en el hospital que nos habla. Y nosotros aproximadamente de la casa al hospital hacemos 17, 20 minutos y estamos ahí para cualquier emergencia. Entonces, es un centro que se está creando en forma muy adecuada. Así es. Y precisamente… Y se tiene todo ahí, ahí mismo. Ya no tienes que ir a otro lugar a tomarte un rayos X, una endoscopía preoperatoria, un eco preoperatorio, un electrocardiograma. El que te ve el cardiólogo antes de la cirugía nos da seguridad a todos los que vamos a entrar a una cirugía y las personas que entran a la cirugía entran muy confiadas de que todo va a salir bien. Sí hemos tenido algunas complicaciones, pero es importante saber que no son graves. Así es. La verdad es que a veces eran procedimientos que la gente tenía que buscar en otras ciudades. Monterrey, por ejemplo, tenía que viajar. Hoy en día, afortunadamente, el novulario ha ido creciendo también en temas de salud y precisamente el hospital San Gerardo, la unidad médica, con la unidad de San Gerardo Bariatric Center. Y quiero recordar a la gente que quiera sacar cita con el Dr. Abelardo Osuna. Estamos ubicados en Unidad Médica San Gerardo, en la Clínica Bariatric Center, en Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la Colonia Guerrero. Repito, Nuevo León 2301, esquina con Aquiles Cerdán, en la Colonia Guerrero. El teléfono para sacar cita en San Gerardo Bariatric Center es el 867-719-4766. Repito, 867-719-4766. Aprovecho rápido para, estamos en el mes de octubre, doctor, que sabemos todos que el 19 de octubre pues se toma este mes para concientización, para prevenir el cáncer de mama. Precisamente ahí en Unidad Médica San Gerardo, ahorita tenemos una campaña de mastografías durante todo el mes de octubre para todas las empresas. A todas las compañías les estamos ofreciendo un descuento de hasta el 25% en mastografías y ultrasonidos de mama para todos sus colaboradores, así como para sus familiares directos. Repito, para todas las empresas que nos están escuchando, tenemos hasta un 25% de descuento en mastografías y ultrasonidos de mama. Acérquense ahí a Unidad Médica San Gerardo. Pueden enviar un mensaje en nuestra página de Facebook de Unidad Médica San Gerardo o nos pueden llamar al 867-715-4525. Repito, pueden mandar un mensaje a nuestra página de Facebook, Unidad Médica San Gerardo o llamarnos al 867-715-4525. Y oye, doctor, yo sé por ahí, yo sé por ahí que eres un excelente golfista. No, no, claro que sí, doctor, ya me dijeron que eres un excelente golfista por ahí. Precisamente el 24 de octubre, un saludo al teacher, al doctor Olmos que nos está escuchando, el doctor Olmos, el doctor Dosal, que son parte ahí del comité que van a estar en el Club Campestre por el torneo de golf del Día del Médico. Para toda la gente que nos está escuchando, va a ser el 24, sábado 24 de octubre, doctor. Vas a ir, ¿verdad? No, sí, claro, claro. Va mi hijo conmigo también y realmente es algo que los médicos le hemos hecho durante varios años anteriores a este y el sistema de organización que tienen para el torneo es de muy buena calidad y todos obtenemos un gran beneficio del torneo. Ya te mandé un obsequio, ¿eh? Ya te mandé un obsequio ahí por parte del Hospital San Gerardo para que te lo ganes. Yo realmente soy un aficionado para los otros compañeros que realmente pegan muy bien en la bola y realmente tiene que andar buscando uno de esa pelotita chiquita para pegarle, pero es algo bien importante. Quiero mencionar algo bien importante con respecto a esto, René. Yo tengo 30 años de cirujano. Hago cirugía general, como decía nuestro compañero Ulloa, hago la paroscopía. Dentro de las cosas que hacemos es vesícula, apéndice, hernias, todo lo de cirugía general lo sigo haciendo a pesar de que hagas cirugía bariátrica. Sí, pues la verdad que exactamente, doctor, eres un cirujano que se ha ido innovando, pero no recuerdas exactamente todo lo que es la cirugía general. No lo olvidemos que también... Y ahí fue donde yo te conocí, precisamente. Exacto. Y fue donde me enamoré de tu técnica. Porque es muy hábil. ¿Cómo ves, Toñito? La verdad que el tiempo se nos va rapidísimo, Toño. Y pues con una plática con el maestro Osuna, pues no, hombre, ¿qué más quieres, Toño? Lo conocemos de... No, no, no. La verdad que es un experto y además te explica, te va llevando y, bueno, sigue tan vigente como siempre. Y felicidades, mi doctor Osuna. Y suerte en el golf. Sí, gracias, Ulloa. Te mando saludos al doctor Villagas. Ah, cómo no, también. Claro que sí. No, grandes amigos. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Abelardo Osuna, cirujano general especialista en cirugía bariátrica, pero ya lo dijo, su cirugía es abierta y con mucha precisión. Gracias a mi doctor René José Maya Torres, especialista en misión familiar. Doctor Mayita, pues nos vamos. El tiempo nos ganó y está abierta la invitación para el doctor Osuna. Claro que sí. Lo vamos a tener próximamente. Gracias, Ulloa. Un placer. Así es, Toñito. Gracias al auditorio. Así es, Toñito. Vamos a estar pendientes. Ya sabes que desde ahorita, toda la semana voy a estar esperando que llegue el siguiente sábado para poder estar aquí con ustedes. Claro que sí. Gracias, gracias. Nos vamos. El tiempo nos ha ganado. Y por supuesto que es en la programación de Estéreo 91. Porque tu salud es lo más importante para nosotros, en Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en la ambulancia, servicio de enfermería, laboratorio, rayos X y ultrasonidos. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home. Siempre contigo. Bienvenidos al programa más saludable de la radio. Estéreo 91 presenta Sábados de Salud. Con el objetivo de mejorar su vida con los saludables consejos de los más reconocidos médicos de la ciudad. Bienvenidos a Sábados de Salud. En vivo a través de Estéreo 91. Comenzamos. Bien, hora correcta. Ya exactamente, las 12 del día, 9 minutos. Seguimos en vivo y en directo a través de la señal de XHNOE FM Estéreo 91. Una buena costumbre radio. Y por supuesto, estamos en Sábados de Salud con la Unidad Médica San Gerardo. Y damos las buenas tardes, arrancando esta tarde, con nuestro amigo el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar y un excelente también amigo que ya teníamos rato que no teníamos contacto con él. No nos habíamos visto ni en la calle. Un colaborador también de Sábados de Salud, por supuesto, el doctor Abelardo Ozuna, cirujano general, especialista en cirugía bariátrica, quien les decimos a ambos bienvenidos a Estéreo 91. Mi doctor Mayita, ¿cómo está usted? Su excelentísima. Oye, Toñito, pues muy buenos días. La verdad es que un gusto estar contigo. Ya sabes que toda la semana nada más estoy esperando que llegue el sábado para poder platicar contigo y con nuestros invitados. Así es, pues estamos listos. Hoy tienes un invitado, tenemos un invitado. Por favor, pues el doctor Ozuna, qué bárbaro, qué puedo decir. Una excelente persona, un médico de 100 y un profesionista que, olvídate, y además un especialista en cirugía bariátrica como ninguno. Bueno, la verdad, felicidades y me da gusto saber que está otra vez acá con nosotros colaborando con esta charla que tendremos y que se nos va a hacer muy corta a esta hora. Y pues bienvenido, doctor Ozuna. Gracias, bienvenido. Saludos al auditorio. Saludos a todos mis amigos y mis pacientes. Claro que sí. Pues vamos a arrancar porque tenemos pues esta gran temática y sobre todo pues la gran orientación que hacemos a través de Estero 91. Así es, Toño. Fíjate que para mí el día de hoy, la verdad es que es un privilegio, Doc. Tengo que decirle a la gente, a nuestro club de fans, porque ya tenemos club de fans en este programa, que cuando yo llegué aquí a Nuevo Laredo, yo soy de Tampico y tiene su casa. Cuando yo llegué a Nuevo Laredo como médico, pues siempre llega a una ciudad diferente, siempre estar lejos de tu casa es difícil para los médicos que llegamos. Y tengo que decirlo y él lo sabe abiertamente, mi amigo el doctor Ozuna, porque lo puedo presumir, déjame presumirlo, que él es mi amigo, Doc. Él me cobijó, me cobijaste y son cosas que se agradecen, en la vida hay que ser agradecidos. Y yo cuando yo llegué aquí a Nuevo Laredo, tú fuiste de los médicos como otros tantos que me cobijaron. Recuerdo perfectamente que yo no conocía Estados Unidos, yo no conocía Laredo, Texas. Tú me llevaste a conocer Laredo, Texas, me llevaste a ir a comer, una experiencia que pues digo, para los que ya son de aquí a lo mejor era muy rutinario. Pero para mí, que nunca había cruzado en mi vida, fue una experiencia que conviví aquí con el doctor Ozuna. Y muchas enseñanzas que me ha dado, tanto médicas como ahí personales. Y la verdad te agradezco mucho el hecho de que me hayas cobijado. Yo creo que fue una de las razones por las cuales me quedé aquí en Nuevo Laredo, Doc. Sí, sí, excelente. Y bueno, Nuevo Laredo tiene la característica de que nos recibe bien a todos los que somos foráneos. Y yo así llegué, pero hace 31 años aproximadamente aquí a la ciudad. Y desde el primer día la gente se portó muy bien conmigo. Y fui aprendiendo poco a poco a hacer las cosas desde el punto de vista como persona y desde el punto de vista como cirujano. Y fui mejorando conforme pasó el tiempo y siempre en sentido ascendente y siempre en sentido responsable. Y con las cuestiones médicas lo más apegado a la cuestión médica en mi especialidad. Así es, la verdad, doctor, que pues como dice Toñito, tú ya tienes tu nombre, el doctor Osuna. Ya es una marca registrada aquí en Nuevo Laredo. Yo creo que todos lados te conocen. Eres tu ética y tu profesionalismo. Y tu habilidad, que es algo que yo me quedé muy sorprendido. Digo, ya pocas veces entramos a operar por mis funciones que tengo ya diferentes ahora en el hospital. Pero cuando operaba contigo, me acuerdo, me quedé muy asombrado de tu habilidad quirúrgica, ¿verdad? Obviamente, pues sabemos que hay diferentes tipos de cirugías y diferentes tipos de retos para los cirujanos. Pero sí me sorprende mucho tu habilidad. Primero para los procedimientos y después para resolver cualquier posible complicación que se pueda existir en cualquier procedimiento quirúrgico. Exacto. Yo creo que a todos nos dio una fortaleza tremenda la experiencia que adoptamos conforme pasa el tiempo. Primero del lugar donde venimos de enseñanza, los lugares de pregrado y de posgrado de los cuales nos recibimos, nos dieron una enseñanza adecuada y luego la enseñanza que obtuvimos aquí con el tiempo, sobre todo en los hospitales públicos en los que yo estuve, en el Seguro Social, ya actualmente ya jubilado del Seguro Social. Y que gracias al Seguro yo tuve adquiriendo una experiencia tremenda con respecto a la cantidad de casos que operábamos ahí en el Seguro Social, difíciles y fáciles. Y eso nos fue dando experiencia para la vida externa de nosotros como profesionales. Y las mejorías sustanciales en cuanto a las enfermedades graves de mis pacientes. Entonces, realmente eso nos da habilidad quirúrgica y nos da habilidad, como dice la palabra cirujano, habilidad en las manos para trabajar y que las personas reciban un buen beneficio de estas habilidades técnicas, quirúrgicas y aparte las enseñanzas que teníamos a diario en este hospital, que es un hospital de enseñanza hasta la actualidad del Seguro Social. Así es, doctor. Pues la verdad es que tu ética y tu profesional, pues ya todos lo sabemos que lo tienes y muy por alto. Y precisamente esa habilidad y ese profesionalismo te ha llevado a evolucionar. Yo creo que tú eres un médico que siempre estás en busca de innovar y en busca de aprender más a pesar de tus años de experiencia. Digo, tú eres joven, doctora, pero a pesar de tus años de experiencia, siempre estás tratando de traer lo mejor para aquí, para Nuevo Alareo. Y precisamente eso es lo que vamos a hablar del día de hoy para toda la gente que nos está escuchando. El tema, doctor, híjoles, ese tema para mí es una de las enfermedades porque es lo primero que tenemos que entender. La obesidad, que es el tema que se va a tratar el día de hoy. Lo primero que tenemos que entender, tanto los pacientes, pero peor aún, lo que tenemos que entender los médicos, es que la obesidad es una enfermedad, no es una característica del paciente, no es un factor de riesgo más que tiene el paciente, ¿verdad? Es en sí la obesidad por sí sola es una enfermedad y así lo tenemos que ver tanto los pacientes como los médicos. Y hay que entender que como toda enfermedad, la obesidad es una enfermedad que tiene un tratamiento. No hay que estigmatizar al paciente con obesidad porque muchas veces decimos, no, pues el paciente no quiere hacer dieta, no quiere hacer ejercicio, no sigue indicaciones. O sea, el paciente realmente no tiene carácter, no tiene fuerza de voluntad, es muy chiflado. Realmente la bioquímica del paciente con obesidad es muy diferente a la bioquímica del paciente delgado. Entonces, hay pacientes que hacen dieta, hacen ejercicio y no logran bajar de peso porque sí es muy diferente esto, doctor. Sí. Sí, obviamente individualizando cada paciente, obviamente las enfermedades previas que tengan aunadas a la obesidad. Existen algunas personas que tienen obesidad grado 1, grado 2 y que no tienen ningún problema médico como diabetes mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Y en esos pacientes no hay problema porque se manejan como cualquier adulto normal, a excepción de que a corto plazo las complicaciones serían más severas. La presentación de estas enfermedades en forma severa en las personas que tienen un sobrepeso exagerado. Entonces, es importante que cataloguemos cada una de las personas en cuanto a una clasificación que ya está a punto de desaparecer, que antes nos basábamos en el índice de masa corporal y actualmente ya van a ser otros segmentos de las especificaciones de peso, de estatura y en las especificaciones de las enfermedades previas para reclasificar a las personas que sufrimos de esta enfermedad de obesidad. Y entonces tendríamos una respuesta a unos mejores tratamientos con esta reclasificación actual. Actualmente todos o casi la mayor parte de los cirujanos se basan en el índice de masa corporal para tomar la determinación de una cirugía o no. Pero algunos otros nos basamos en la presencia de factores como la herencia, por ejemplo, para el desarrollo de obesidad o los factores de enfermedades previas para el desarrollo de esta enfermedad. La verdad, doctor, que digo, por algo eres el doctor Osuna, ¿eh? Lo que acabas de decir, me hasta me puso la piel chinita porque, híjoles, ese tema del índice de masa corporal, efectivamente, doctor, se ve que estás actualizado porque efectivamente el índice de masa corporal, digo, se sigue utilizando obviamente y es bueno, o sea, y fue muy bueno, antes llamado el índice de Ketelev, la verdad de que el problema con el índice de masa corporal es de que solamente te dice eso, masa corporal, no te dice si es grasa, no te dice si es músculo, y si es grasa no te dice dónde está esa grasa, si es grasa visceral, entonces el problema con el índice de masa corporal es que se quedó muy corto, se queda muy corta por lo que tú estás diciendo precisamente, porque no te dice si el paciente, ok, ya tiene datos de intolerancia a la glucosa, ya tiene datos de glucosa alterada en ayuno, dislipidemia, hipertensión, o sea, y otra cosa, lo que tú acabas de decir, las características también físicas del paciente, hay pacientes que pueden tener los dos el mismo índice de masa corporal, pero uno, le tomas laboratorios y uno ya saca 110 de glucosa y el otro trae 88, con el mismo índice de masa corporal, uno le toma laboratorios y ya trae alto colesterol y triglicéridos, y el otro está normal, uno ya trae una TEA de 130-90, y otro trae una TEA de 110-80, y la otra es de que uno camina y ya se cansa, sube escaleras y ya se fatiga, ya trae dolor de rodillas, ya trae dolor de espalda, ¿verdad? cuando los dos tienen el mismo índice de masa corporal, de hecho yo creo que a lo mejor por ahí tú lo has escuchado, la clasificación de Edmonton, la clasificación de Edmonton, que viene a revolucionar todo lo que es la obesidad, porque te maneja tres parámetros, que es el bioquímico, el clínico, en cuanto a si el paciente se cansa, se fatiga, o dolores de rodillas, y el psicológico, porque eso también es muy importante, si ya le crea un problema psicológico al paciente, independientemente, vuelvo a repetir, de que los dos tengan el mismo índice de masa corporal. Sí, eso también es muy importante, porque a nivel mundial está pasando, está pasando, por ejemplo, que hemos observado la conducta de los japoneses, en cuanto al índice de masa corporal, ellos operaban a algunos pacientes de 30 de índice de masa corporal, que es 4.9 encima de lo normal, pero que tenían una alta sensibilidad, para formar diabetes, o para hipertensión, entonces ellos los operaban de bypass cortos, para hacer que las sustancias tóxicas que se presentan como, para absorber más sustancias que nos pueden producir hipertensión arterial, o insuficiencia cardíaca, o diabetes, estas las bajaban con este tipo de cirugía, haciendo este switch que se hace en las cirugías bariátricas, y entonces los japoneses lo empezaron a hacer, ante el enojo de los demás, de los americanos o de los europeos, y actualmente... Sí, de por qué con, a lo mejor con un índice corporal no tan alto, por qué los estabas operando. Exacto, entonces actualmente ya, en base a esos índices que han creado los japoneses, y en base a la literatura de ellos, mucha gente está siendo sometida a cirugías por otro tipo de aspectos. Nosotros anteriormente nos decíamos, aquí teníamos nuestro programa de obesidad anteriormente, y actualmente estamos en la clínica de cirugía bariátrica del Hospital San Gerardo, que es el San Gerardo Bariatric Center, en el cual tenemos dos nutriólogos, y en esos nutriólogos llegas, y todo nuestro servicio de nutrición tiene conectado a sus computadoras, la presencia de estas computadoras nuevas que te dicen qué tanto índice de agua trae, qué tanto índice de lípidos trae, si es masa muscular la que tiene solo el paciente, que si es un paciente que tenga una herencia de personas que son macrosómicos, que son muy grandes, pero que no son obesos, pero que tienen un índice de masa corporal o masa muscular, este tipo de nuevas formas de detección de la nutrición hace que se reclasifiquen los pacientes, y entonces se basan en esta otra nueva clasificación que mencionaste. Entonces, estos dos nutriólogos que tenemos nosotros en el grupo han estado trabajando adecuadamente con nuestros pacientes posoperatorios bariátricos y con los preoperatorios también. Incluso en algunos pacientes, solamente el manejo de la nutrición para el manejo de la obesidad también ha sido, sin necesidad de cirugía, un buen gol para nosotros en la clínica de la Unidad Médica San Gerardo. Sí, así es. De hecho, me encanta esta plática contigo porque a mí es un tema que me apasiona mucho, lo de la obesidad. Para la paciente que nos está escuchando, esto es bien importante. El tratamiento para la obesidad es un tratamiento, es una enfermedad crónica, eso hay que entenderlo. Hay gente que quiere resultados ya, que quiere resultados rápidos. No. Para la gente que nos está escuchando, entiendan que así como la diabetes o la hipertensión necesita un tratamiento a largo plazo porque son enfermedades crónicas, también así la obesidad. Entonces, efectivamente, la dieta y el ejercicio es parte del tratamiento del paciente con obesidad. También hay medicamentos, que eso sería otra plática totalmente diferente, los medicamentos aprobados por, en este caso, la ADA, por ejemplo, o la FDA para tratamiento de la obesidad. Pero cuando el paciente hace dieta, doctor, hace ejercicio, toma tratamiento y aún así no logra bajar de peso. Y lo que tú dices, te estás dando cuenta que el paciente se está elevando su cantidad de glucosa, su cantidad de colesterol y triglicéridos, la presión arterial se está elevando, ya esa obesidad que tiene, ya le origina problemas físicos, ya trae problemas de amnia del sueño, ya trae dolor de rodillas, dolor lumbar, ya trae, o sea, entonces, ese paciente ya también se le puede ofrecer el tratamiento quirúrgico. Y de hecho, por ejemplo, en la ADA, en la Asociación Americana de Diabetes, la cirugía bariátrica viene y está aprobada para el tratamiento de la obesidad. Y eso es lo que vamos a hablar precisamente ahorita, yo creo que la siguiente media hora, en cuanto a la cirugía bariátrica, doctor. Para ese paciente, doctor, que nos está escuchando, que hizo dieta, ejercicio, ya estuvo con tratamientos, y aún así no logra bajar de peso, y ya le está creando problemas en su salud, doctor, ¿qué opciones quirúrgicas hay? Sí, las dos opciones que más hay a nivel mundial ahorita son los pacientes que van a ser sometidos a un proceso restrictivo, como la manga gástrica, o el paciente que es un procedimiento mixto, que es un proceso restrictivo con malabsortivo, que son los que le llamamos bypass, o puentes intestinales largos, o puente intestinal de una sola, de un solo corte, o puente intestinal de dos cortes a nivel del intestino, para mejorar la calidad de vida del paciente y el posoperatorio adecuado. Estamos operando pacientes de bypass, algunos de 120 kilos, pero estamos operando de 180 kilos, 160 kilos en la clínica en el San Gerardo Bariatric Center actualmente. Así es, pues la verdad que esta plática se nos va a hacer muy amena y se nos va a ir muy rápido hasta ahora. ¿Cómo ves, Toño? O sea, la verdad que tener a doctor Osuna es como tú bien dices, es privilegio que los tengamos aquí en nuestro programa. No, definitivamente no, 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 la verdad es mi respeto, yo lo conozco desde hace buen tiempo y la verdad desde hace mucho tiempo y la verdad no, no tengo palabras más que decir de elogios, ¿no? Y no estamos diciéndolo por decirlo, él lo sabe, lo sabe, él sabe lo que vale y lo que se sabe de su profesionalismo, así es que nos, tenemos un, un excelente profesionista en la medicina, un cirujano que no le tiembla la mano y que además ahorita vamos a sacar mucha información de él, nos va a actualizar de muchas cosas, así es que bienvenido, de nueva cuenta la radio a través de la unidad médica San Gerardo, ¿verdad? Sí, sí. Así que mi doctor, pues ya sabe, bienvenido y no le vamos a parar, a ver si no se pone celoso en Mayita, pero lleva mano mi doctor, está, No te preocupes Toño, ya estoy yendo con la psicóloga que vino otro día porque tengo un problema serio con nuestra relación Toño. Ya me imagino, oye, pero mientras te vas recuperando, vamos a ir un corte, regresamos, mira, así, más rápido que inmediatamente si te parece, pero antes quiero decirle a los amigos, Radio Escuchas, que hospital en tu casa, sí, Unidad Médica San Gerardo ahora también te atiende directamente en tu domicilio, ofreciendo servicios como, ¿sabe qué? Rayos X, curaciones por enfermeros, ultrasonidos, exámenes de laboratorio, sí, y también electrocardiogramas, consulta médica a través de videollamadas, así también con traslados de ambulancia. Agende su cita llamando al 867-283-8344, 867-283-8344, si se le pasó el número no se mortifique, llame al 15111, también le damos el teléfono a cualquier hora estamos para también darle toda esta información, así es que, y si necesita una ambulancia para traslados a otra ciudad o para realizarse un estudio con Red Salud Home, tenga la seguridad que será atendido con paramédicos capacitados que lo ayudarán a que no pierda su cita en cualquier consultorio, hospital o centro médico en toda la República Mexicana, lo mejor de todo es que es un servicio 24-7, solicite este servicio llamando al 867-126-2860, 867-126-2860, 867-126-2860, vamos al corte, regresamos y estaremos por supuesto en plática con el doctor Abelardo Osuna, cirujano general especialista en cirugía bariátrica y también con nuestro amigo el doctor René José Maya Torres, especialista en medicina familiar, al regresar. Estos son los sábados de salud en vivo por Estéreo 91. Porque tu salud es lo más importante para nosotros. En Unidad Médica San Gerardo te brindamos más servicios médicos a tu domicilio. Traslado en ambulancia, fisioterapia y rehabilitación, consulta médica a distancia, farmacia y electrocardiogramas. ¿Necesitas salir de casa para consultar o realizarte un estudio? También contamos con transporte médico seguro. No esperes más y agenda tu cita en el 867-283-8344 o búscanos en Facebook como Unidad Médica San Gerardo. Red Salud Home, siempre contigo.